Regresamos, íbamos en una moto de estas chiquitas, ni me acuerdo del color ni nada, ¿sabes? Entonces la hija de Nicandro puso, no le crea nada de lo que diga a Mariana Robles. Mira, tengo la película muy borrada, te voy a explicar tal cual fue mi declaración con la policía de investigación. Ha surgido versiones que si la familia quiere investigar qué sucedió, que si no están conformes con lo que dijo su novia, Mariana Robles. Pues ha especulado mucho respecto a muchas cosas y porque no se vale que... La alegada petición que hicieron ante las autoridades mexicanas de investigar a Mariana Robles, pues consideran que hay inconsistencias en las declaraciones que dio la pareja. Sí llevábamos casco para todas las personas que dicen que sí llevábamos casco. La hija de Nicandro Díaz arremete en contra de Mariana Robles y lanza una contundente advertencia sobre las declaraciones de Mariana Robles después del trágico evento que involucró a su padre. Ella insta a mantener precaución ante las afirmaciones de Robles y comunica un mensaje directo y claro. En medio de todas las especulaciones sobre el deceso de Nicandro Díaz, Mariana Robles, de 47 años de edad, optó por finalmente dejar de lado el silencio y habló sobre el incidente que le quitó la vida al productor. El recuerdo que tengo es que yo venía acostada en su espalda para que no me diera el aire en la cara. Luego de que algunos la tacharan como sospechosa por el deceso de Nicandro Díaz a los 60 años de edad, Mariana Robles habló sobre su relación con el productor. Sin embargo, la respuesta de Victoria Díaz Buitrón, la hija de Nicandro Díaz, ante las afirmaciones de la pareja de su padre, reveló una clara tensión respecto a Mariana Robles. Con un mensaje enérgico, la joven de 19 años expresó su preocupación, evidenciando una relación poco cordial con la nueva compañera de su padre. Esa es una imagen. La siguiente imagen que tengo es verme parada al lado de la carretera y verlo a él tirado. Sí. Tras una semana desde la partida de Nicandro Díaz, múltiples rumores han circulado acerca de sus vínculos con sus hijos y con su pareja, Mariana Robles. En medio de esta oleada de especulaciones, Mariana Robles optó por hablar públicamente sobre su relación con Nicandro Díaz y sobre cómo se llevaba con sus hijos, poniendo fin al silencio que rodeaba al tema. Las afirmaciones de Mariana Robles, al parecer, habrían causado malestar en la familia de Nicandro Díaz, como lo dejó muy claro la hija del productor. Victoria Díaz Buitrón recurrió a sus plataformas digitales para difundir un fuerte mensaje, advirtiendo sobre las declaraciones de Mariana Robles. En sus Instagram Stories, expresó, no confíen en nada de lo que diga Mariana Robles. ¿Qué dijo Mariana Robles que molestó a la hija de Nicandro Díaz? Aunque no se sabe cuál habría sido el comentario en específico que dijo Mariana Robles, que disgustó a la hija de Nicandro Díaz, pero ella decidió hacer pública su molestia. Mariana Robles ha concedido una entrevista en un esfuerzo por clarificar los eventos, pero su versión ha sido objeto de críticas por parte de la familia del difunto, quienes la acusan de contradicciones. Mientras tanto, la hija de Nicandro ha expresado abiertamente su desconfianza hacia las afirmaciones de Robles. La situación se ha complicado aún más con la publicación de Victoria Díaz, la hija del productor, que muchos interpretan como una validación de los conflictos entre la familia de Nicandro y Mariana. Y es que durante una entrevista en el programa, Todo para la Mujer, Mariana Robles habló de su relación con Nicandro Díaz, dejando claro que habían estado juntos durante casi tres años y que comenzaron a salir después de su separación. Mariana Robles reveló que su vínculo con Nicandro Díaz era tan sólido que estaban en proceso de mudarse juntos y compartían convivencia con sus respectivos hijos. En su diálogo, Robles enfatizó que ya estaban coordinando para que sus hijos se conocieran y pudieran compartir vida en común. Sin mencionar nombres, Mariana Robles insinuó que recibió la solicitud de no asistir al funeral de Nicandro Díaz, sugiriendo incluso haber enfrentado advertencias. Además, confirmó la complejidad del divorcio de dicha persona con Cynthia Buitrón. En relación al incidente, Mariana Robles expresó su incapacidad para recordar numerosos aspectos y mencionó retener únicamente algunas imágenes de los acontecimientos de aquel día. No obstante, enfatizó que Nicandro Díaz no recobró la conciencia tras el desastre. Resulta lamentable observar cómo una situación tan trágica ha generado complicaciones adicionales, especialmente ante la ausencia de un testamento claro por parte de Nicandro. La falta de claridad respecto a la disposición de sus bienes ha ocasionado que Mariana se vea impedida de acceder a su residencia para recuperar sus pertenencias, lo cual agrega un peso aún mayor de tristeza a este escenario ya de por sí es muy difícil. El primogénito de Nicandro ha demostrado una actitud serena frente a estos sucesos, sin embargo, se vislumbra la posibilidad de un conflicto latente entre él y su hermana, lo que sugiere que la situación dista mucho de alcanzar una resolución pacífica. Sin embargo, ¿cuáles son las bases que respaldan las afirmaciones que se están formulando? Resulta comprensible que la familia de Nicandro Díaz tenga el deseo de indagar en las circunstancias que rodearon su deceso. En caso de que surjan interrogantes o discrepancias en los relatos, es lógico que busquen respuestas con el fin de obtener una comprensión más profunda de los acontecimientos y lograr un proceso de duelo adecuado. Es esencial perseguir la verdad en relación con los eventos ocurridos. Si la pareja de Nicandro, Mariana Robles, presenta inconsistencias en sus declaraciones o si hay aspectos que no concuerdan en su testimonio, es legítimo poner en duda sus afirmaciones y procurar esclarecer los sucesos con mayor precisión. No obstante, contar con un testamento preciso y minucioso podría prevenir posibles conflictos entre los integrantes de la familia y otras partes interesadas en la sucesión de los bienes. Definir de manera explícita las disposiciones sobre los bienes puede evitar controversias y simplificar el procedimiento de reparto de la herencia. Resulta lamentable que, en vez de centrarse en el legado artístico y profesional de Nicandro Díaz, se estén abordando disputas familiares y asuntos vinculados a su deceso. Es crucial honrar su memoria y evitar cualquier conflicto que pueda perjudicar su legado. ¿Cuáles podrían ser los contraargumentos frente a las afirmaciones realizadas? La familia de Nicandro Díaz posee el legítimo derecho de preservar su privacidad y gestionar el proceso de duelo de acuerdo a sus propias convicciones. En caso de optar por indagar en las circunstancias que rodearon al deceso en un ámbito privado, sin revelar información al público, deberían tener la libertad de hacerlo sin enfrentar críticas ni cuestionamientos. Es fundamental abstenerse de emitir juicios apresurados hacia Mariana Robles ni poner en duda su testimonio sin pruebas tangibles. El impacto emocional del trauma puede incidir en la memoria y en la habilidad para recordar con precisión los detalles de un evento traumático, por lo tanto, resulta comprensible que puedan surgir contradicciones en sus declaraciones. Las disputas familiares son frecuentes en circunstancias de herencia y pueden resultar complicadas de eludir, especialmente en ausencia de un testamento detallado que establezca claramente la distribución de los bienes. Responsabilizar a Mariana Robles o a la familia de Nicandro Díaz por estos conflictos podría resultar injusto, dado que se trata de un asunto delicado y cargado de emociones. No obstante, es crucial recordar que las personas pueden reaccionar de manera dispara ante situaciones traumáticas, y el hecho de que Mariana haya ofrecido una explicación incompleta o contradictoria no implica necesariamente su culpabilidad. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.